Levántate te genera que ya van haciendo el día y preparan su repique las campanas de tejina Levántate te genera que ya van haciendo el día y preparan su repique las campanas de tejina En dolor de multitudes avanza mi corazón la torta que yo amasé la dedico con amor en dolor de multitudes avanza mi corazón la torta que yo amasé la dedico con amor esta polquita que baila aunque alegre y fina es tiene que cambiar de ritmo no lo hagan al revés esta polquita que baila aunque alegre y fina es tiene que cambiar de ritmo no lo hagan al revés no lo hagan al revés que con la misma еленo y fina es mis amados mon costa ser o se cuando Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dios. Gracias. Gracias. Quiero preguntar, ¿cuál es tu nombre, Aguilucho? Las enaguas de mi nombre tienen color amarillo De la noche que pasó, soplando por el culillo En el tranvía del Teide, yo no me quiero montar Porque el sexto mandamiento, mándanos por el Nicolás Maestro Gregorio Lechero, llega un día tan borracho Que sentado en la banqueta, estaba ordeñando un macho La camisa es la camisa, la corbata es la corbana Pero a ti lo que te gusta, lo que tengo entre las patas Siempre se ha dicho en mi pueblo, una cosa muy curiosa Entre más grande es el hombre, más chica tiene la cosa Ayer pasé por tu casa, tu madre me llamó feo La próxima vez que pase, saco la cuca y la meo Que yo me voy a acostar, a enroscarme en una manta A tirarme cuatro peos, pa' que ustedes lo repartan La próxima vez que se van a pasar... Que yo me voy a acostar, a enroscarme en una manta En el futuro, cuando se van a pasar Que yo me voy a acostar, la me voy a acostar ¿Quién es esa mascarita? Que anoche bailé con ella Era la más pura y bella Que bailaba en el salón ¿Quién es esa mascarita? Que anoche bailé con ella Era la más pura y bella Que bailaba en el salón Dímelo, dímelo, dímelo ya Si no te quitas el antifaz Tienes una enredadera en tu ventana Cada vez que paso y miro Me enreda el alma Tienes una enredadera en tu balcón Cada vez que paso y miro Se me enreda el corazón Dímelo, dímelo, dímelo ya Si no te quitas el antifaz De la isla colombina Yo te traigo este cantar Lleno de suave cadencia Como la brisa del mar De la isla colombina Yo te traigo este cantar Lleno de suave cadencia Como la brisa del mar Dímelo, 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 dímelo ya Si no te quitas el antifaz Como la brisa del mar Unos cantan lo que saben Otros lo que han aprendido Unos cantan lo que saben Otros lo que han aprendido Yo canto de mi memoria A mis amores queridos A mis amores queridos Otros lo que han aprendido Esta noche no alumbra La farola del mar Esta noche no alumbra Porque no tiene edad Porque no tiene edad Porque no tiene edad Esta noche no alumbra La farola del mar Ayer vine yo a saber Que los muertos se enterraban Ayer vine yo a saber Que los muertos se enterraban Yo creí que los llevaba A una tarde de naves Yo creí que los llevaba A una tarde de naves A la tarde de naves Y hasta están en la tarde de naves ombligo redondo, ay sorongo, ay sorongo, ay sorongo. Soy el hombre más bandido, de los palmares canarios. Soy el hombre más bandido, de los palmares canarios. Soy el hombre más bandido, de los palmares canarios. Las flores de abril y mañón De los palmares canarios Es un ron del gonfio, yo lo traigo aquí El que quiera gonfio me lo pide a mí Me lo pide a mí, me lo pide a mí Es un ron del gonfio, yo lo traigo aquí